Y tarán, un fuerte aplauso, por favor, para nuestros invitados del día de hoy. Y está con nosotros Carlos González y Roberto Jaramillo. Ellos son jugadores de Chapulineros de Oaxaca y con orgullo portan ustedes el verde, ¿cómo no? Claro que sí. Muy bien, chicos, bienvenidos. Muchas gracias. Es un programa que nos comenten cómo han sentido al equipo, y que nos platiquen cómo se sienten en estos momentos ya después de que hubo ahí algunos marcadores que a lo mejor no les gustó para ustedes como jugadores que también siempre sabemos que están dando el máximo y a veces, bueno, no se consiguen los triunfos. ¿Cómo se han sentido después de que, bueno, ya regresaron a la hacienda del triunfo y que ya comenzaron a volver a ganar puntos? Coméntenos un poquito de eso. No, pues sí, pues la verdad, más que nada, pues ya hay más felicidad en el grupo. Pues estamos contentos porque ahorita gracias a Dios nos tocó ir a Veracruz y sacamos cuatro puntos allá. Que fueron buenos y ya nos estamos metiendo otra vez a la pelea. Y ahorita tocó un rival complicado en Cancún, pero ganando ya estamos otra vez ahí en los primeros lugares. Bueno, y es que algunas personas nos han preguntado de repente, así cuando estamos haciendo las notas y todo, ¿por qué los cuatro puntos? Bueno, cuando los equipos de segunda división salen de visita y ganan por marcador de dos goles o más, el equipo se lleva un punto extra porque, bueno, aquí lo que se promueve en este fútbol es que los visitantes no vayan a encerrarse a la cancha y eso también es muy bueno. Entonces, ellos terminan ganando tres por cero y se terminan llevando los cuatro puntos. Platíguenos un poco de ese partido que se vivió ahí en Veracruz contra los petroleros, por favor. Bueno, pues, como ya tuvimos nuestra rachita de los partidos perdidos, pues sabíamos que para meternos otra vez a la competencia teníamos que ganar. Y no solamente ganar, sino tratar de traernos los cuatro puntos. Así que desde que íbamos para allá, íbamos con la mentalidad de los cuatro puntos. Y gracias a Dios se dio, ganamos por diferencia de tres goles y nos trajimos a casa los cuatro puntos. Qué bueno, chicos, felicidades. Ya al fin salieron de esa racha de tres partidos que ya llevaban consecutivamente y yo no los veo contentos, oigan, pelan el diente de felicidad. Que después de esa racha, pues ahora ya está nuevamente, como dijera Pablo, en la senda del triunfo. Qué gusto, ¿eh? Ya el ánimo también, ya se elevó el ánimo del equipo, ¿verdad? Sí, claro que sí. El ambiente en las canchas estaba muy tenso, la verdad, con los partidos que no podíamos ganar y nada más. Y muy presionados, me imagino, sobre todo por el K.P. Ayala, ¿no? Sí, no, pues, más que nada, pues, todo el equipo. Nosotros somos los que no sumamos puntos, así que se tensa todo el equipo. Sí, claro, ¿y ahora? Y ahora, pues, estamos... Sigue con presión, pero... Pero estamos motivados porque sabemos que si sacamos este partido adelante, pues, estamos ahí otra vez entre los primeros lugares. Qué bueno, qué gusto, Alfredo. A ver, coméntame, Carlos, de los rivales a los que han enfrentado, para ti, ¿cuál ha sido el más complicado? Yo recuerdo que América vino a meter casi toda la porra y se vino a encerrar aquí al Benito Juárez. Pero para ti, ¿cuál ha sido el rival más complicado al que han enfrentado Chapulineros en estas ocho jornadas que llevan en la segunda división? Para mí, siento que fue Tampico. Tampico, siento que sí. Fue el que sí nos pasó muy por encima. La verdad, no agarramos mucho el balón. Tampico fue el que nos ha pasado más por encima. Perfecto, bueno, pues, seguiremos platicando con estos grandes jugadores de Chapulineros de Oaxaca. Pero vamos a ver que Tigrillos Dorados también recupera el paso y consigue una importante victoria de visita ante el Deportivo Zaragoza. Después de haberse afectado el club Tigrillos Dorados MRCI por los problemas administrativos, por los cuales le quitaron al club los nueve puntos que habían cosechado en las primeras fechas y en los que ahora aparecen como partidos perdidos con marcador final de 3 por 0, el pasado sábado Tigrillos Dorados consiguió un valioso triunfo sobre el equipo deportivo Zaragoza. El encuentro se llevó a cabo la tarde del sábado en la ciudad de Zaragoza, en Puebla, en el que fuera un duelo muy trabado, pero con muchas oportunidades de gol para los visitantes, que realmente fueron los que pusieron el fútbol. A pocos minutos de finalizar el encuentro, Edgar Giovanni Esparza consiguió el único tanto para los dirigidos por Agustín Bandiera. Con el 1 por 0, los Tigrillos consiguen de esta manera su primera victoria oficial y llegan a 5 unidades en el sector 3 de la tercera división profesional. Y ahora alistan armas para recibir este sábado en punto de las 15 horas en el campo de Tlacocha Guaya a la Liga de Fútbol Tehuacán, en lo que será el partido correspondiente a la jornada 8. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. La información sobre los Tigrillos, que bueno, también de las cuestiones que han estado sucediendo con este equipo en tercera división, bueno, ya lo habíamos platicado desde el jueves pasado, lastimosamente les quitaron los tres partidos que habían ganado, los tres primeros partidos, y que por cierto habían goleado, por ahí estaban alrededor de 10 goles a favor los que tenían en estos partidos, y terminan con tres derrotas más nueve goles en contra. Sí, es una pena que por problemas administrativos, bueno, pues al equipo de Tigrillos le quiten lo que pues se habían ganado en la cancha, con trabajo, con esfuerzo. Sin embargo, platicando con el profe Bandiera, nos comenta que es un equipo muy unido, muy combativo, y seguramente van a salir adelante de esta pérdida de nueve puntos, y de los goles a favor, y bueno, en la muestra saben que ya lograron un triunfo, y bueno, poco a poco van a ir escalando, comentaba el profe Bandiera que hay que empezar de cero, bueno, no están empezando de cero, están empezando de menos, porque les quitaron los puntos, pero Tigrillos Dorados es uno de los equipos más competitivos de la tercera división, y yo creo que van a estar peleando de nuevo en los primeros lugares, buscando estar en la liguilla por el campeonato de la tercera división, que es un torneo muy difícil, son más de 200 equipos a nivel nacional, y bueno, esperemos que Tigrillos siga su buena racha, y cosechando los puntos que les quitaron en la mesa. Seguramente así va a ser, Alfredo, la verdad es que estos jovencitos han sabido cómo sacar la casta por Tigrillos, después también de sus, de estos que no estaban, ¿cómo se llaman? Registrados. Sus registros. Sus registros también, otra que injusticia, ¿por qué le estarán haciendo eso? Que se hagan una limpia. Eso pasa en todos los equipos. Sí, caray, pero sí les cargaron la mano a estos chicos de Tigrillos, y eso hace también pues que el equipo se deprima, como ustedes estaban mencionando hace un momento, eso siempre deprime cuando no tienes la culpa y te quitan esos nueve puntos. Así es, pero bueno, afortunadamente están por la senda de la victoria, cuéntanos, ¿qué extrañas de tu querido Acapulco? Ah, pues más que nada a mi familia, antes que nada, y ya lo demás, pues en vacaciones lo hago y lo veo, así, pero toda mi vida me he dedicado a esto y disfruto estar aquí. ¿Tú vienes desde el grupo Tecamachalco o no? Sí, así es, yo estuve en Tecamachalco en tercera división hace dos años y medio. Oye, mira, qué padre, qué interesante, pero ¿qué te parece, Roberto, si nos platicas eso después de que mandes la nota? Ah, sí, claro que sí. Agustín Bandiera nos platica la actualidad de los Tigrillos Dorados. Vamos a verlo. Amigos de MMM Deportes, estamos con Agustín Bandiera, director técnico de Tigrillos MRCI. Agustín, antes que nada, gracias por la entrevista. Platícanos un poco de cómo se encuentra el equipo de los Tigrillos, ahora que han tenido también dobles jornadas en estas últimas, ¿le fue bien al equipo y sobre todo que sacaron puntos de visitante? Sí, hola, buenas tardes a todos. Sí, ahí empezamos en nuestro proceso de recuperación en cuestión de lo que hemos perdido en estas semanas, en cuestión de puntos, de registros, de cansancio también, porque también jugar tres dobles jornadas seguidas es pesado. Nos tocó sobre todo de visitante en canchas muy pesadas, donde había llovido, había mucho lodo, pues difíciles para jugar. Entonces, bueno, afortunadamente el domingo en el Estado de Puebla sacamos un buen marcador y estamos tranquilos esta semana, dentro de, entre comillas, tenemos una semana larga para poder trabajar. Sin, ¿qué es lo que comentaste con los muchachos después de la situación en la que, bueno, terminan perdiendo todos los puntos que habían ganado en las primeras jornadas? ¿Qué es lo que platicas con ellos? ¿Cómo los encuentras a los muchachos? ¿Qué es lo que también ellos te dicen a ti? Sí, obviamente hay cierta molestia, pero, bueno, es algo que ya no depende de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, digo, de lo que podemos mejorar nosotros es el siguiente partido. Entonces, bueno, en eso nos enfocamos nosotros como cuerpo técnico, los jugadores, mentalizarnos en ganar lo que sigue y que la situación poquito a poco vaya mejorando, que no nos veamos tan en el fondo de la tabla. Bueno, ahora, ¿cómo va a enfrentar este próximo partido? Ya vuelven a Tlacochahuaya. ¿Qué es lo que la gente también debe de saber sobre los tigrillos y de cómo están trabajando para estos próximos encuentros? No, por supuesto que el margen de error se hace, se redujo prácticamente al mínimo. Ya no tenemos, no tenemos ahorita ese colchoncito que podríamos haber tenido. Lo mismo siempre, ¿no? La invitación, el equipo va a salir como siempre a ganar. Es un equipo muy agresivo, muy vistoso, porque le gusta atacar. Vamos por las bandas, vamos por el centro, vamos por todos lados. Entonces, bueno, la invitación a la gente que nos acompañe, que nos ayude, porque obviamente siempre son necesarias la afición, el apoyo de la gente. Es motivante para todos, para todos nosotros, pero sobre todo los jugadores, ¿no? Que son jóvenes y voltear a ver o meter un gol y que haya gente festejándolo, por supuesto que es motivante. Entonces, bueno, pedirle a la gente que nos ayude en este momento, que nos acompañe el sábado a las 3 de la tarde. Buenísimo. ¿Tienes plantel completo para este partido? Sí, 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 estamos completos. Así que, bueno, no hay de otra que ganar el sábado. Buenísimo, pues muchísima suerte, Agustín, y que vengan muchas más victorias como las de la semana pasada. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Pues ahí están las palabras de Agustín Bandiera, director técnico de Tigrillos MRCI. Así es que un saludo para todos allá en MBM Deportes. Ahí están entonces las palabras de Agustín Bandiera, que decíamos, él está trabajando al máximo con su equipo, y bueno, fuera de que sí, van a tener que pesarle esos nueve puntos, pues ellos ya están pensando en otras cosas y tienen que seguir adelante, porque el fútbol, bueno, en este caso, la tercera división, bueno, también tiene muchos partidos, y van a tener que seguir cosechando triunfos para volver a meterse en la pelea, como estaban al principio del torneo, porque eran ellos y luego los que iban invictos hasta que comenzó todo este problema. Así es, Pablo, sin embargo, tenemos la confianza de que el trabajo sobre todo los va a sacar adelante a estos Tigrillos Dorados de MRCI, que bueno, ya hoy no tuvimos la oportunidad de tener a ningún jugador de ellos, pero ya los iremos conociendo poco a poco, como hemos estado conociendo a los chapulineros aquí, para que la gente se identifique todavía más con este equipo de gran tradición en Oaxaca. Pero a ver, cuéntame, Carlos, ya va avanzada la temporada, son un equipo nuevo, una franquicia nueva, quizás ya habías jugado con algunos de tus compañeros. Ahora, cuéntame, ¿cómo es la relación del equipo ya extracancha? ¿Cómo te llevan todos los jugadores? Pues a pesar de que el equipo es nuevo y casi no nos conocíamos todos, pues la llevamos bien todos, pues como estamos la mayoría en la casa club, desayunamos, comemos, cenamos, pues siento que hay buena, hay buen equipo también fuera de la cancha, pues como debe de ser, buen grupo, y como todos, también hay roces y todo, pero... ¿Roses? Hay riñas, ¿no? Sí, pues como todo la... No le toques esa zona, Nayeli, porque luego, luego comienzo con la... Te voy a recomendar algo, agua Nayeli de mecha corta. No, soy una niña normal, dice mi productor. No, no, para nada. Yo he sabido que hay riñas entre ustedes, como todo, ¿no? Cuando convives diariamente con el mismo y desayunas, comas y cenas, ya estás como de repente harto, ¿no? Pero es una convivencia padre, a la vez han de tener un relajo increíble adentro. Podemos ir a hacer una expensión, señor Carlos, a lo que es la cancha de Chapulina. Nada más avise. Oye, hay que decir al capítulo. Nada más avise. No, 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 no. No se avise. No. ¿Para qué? Te aviso y alzan la alfombra y... No, 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 señor, es de sorpresa. Oye, estaría padrísimo, ¿no? Hay que caerles un día como a las 3 de la mañana a ver qué están haciendo los angelitos. No, pero es que ya ves que tienen reglas dentro de la casa, ¿verdad? Pero nos van a platicar ahorita. Nos comentas las reglas de la casa. Pero bueno, público querido y chicos, ya sé que ustedes, pues bueno, siempre que están en las canchas, pues siempre tienen que hidratarse constantemente, y más en Acapulco, que sea de tanto calor. Pero bueno, yo les recomiendo que ustedes consuman agua bugar. Ya la estoy abriendo para que ustedes vean. Que viene llenita, por cierto, eso lo tengo que mencionar. Muchas purificadoras no llenan así la botella de agua, eso está hasta el tope. Aparte de que agua bugar tiene el mejor, la mejor proceso de ultra purificación, el mejor que existe en Oaxaca. Y tiene diferentes presentaciones, como de un litro, un litro y medio, 600 mililitros y 250 mililitros, que es este que usted puede cargar en la bolsa, en la bolsa del pantalón, está muy pequeña y donde quiera cabe. Así es que usted consuma agua bugar, porque agua bugar es su mejor opción. ¿A poco no, chicos? Sí, y le vamos a decir a Zahid que nos pase el de 20 litros para que también lo vea la gente y lo conozca, ¿verdad? El garrafón, Pablo, tú ya sabes que en cada casa tenemos nuestro garrafón de 20 litros. ¿Pero qué te parece si ahora... Claro que sí, vámonos a un corte y después del corte continuamos más con este jueves de Chapulineros y Tigrillos MRSI. ¡Gracias!